Música Que difícil andar por un camino incierto Que difícil es vivir sin tener un motivo Para ti no hay rencor, para ti no hay olvido Música De mi Dios, de mi fe ya no me queda nada De los sueños de ayer no quedan ni palabras Todo, todo se marcará